Bueno, vamos a probar el instinto de cobro y de persecución de una cachorra con el dummy de cachorros. Vamos a ver primero qué tal persigue. Las ganas. Muchas ganas de perseguir. Bien, bien, con tesón y con ganas. Se lo lanzaremos. Veremos qué hace al verlo. Nosotros la esperaremos sentada sin llamarla para ver su reacción innata. Como es normal, lo lisquea. No sabe muy bien por dónde cogerlo. Lo coge y su entrega está ahí alrededor nuestro. No sabe muy bien qué hacer porque todos los cachorros al principio son posesivos con sus objetos y piensan que somos un cachorro más que podemos quitárselo. Y nuestro objetivo no es quitárselo. Nuestro objetivo es reforzar cuando nos lo entregue. Entonces ya ahora nos sabemos muy bien. Piensa que si se lo quitamos, que se lo podemos quitar y por tanto no hace una buena entrega. Pero cuando vea que lo que vamos a hacer es acariciar el emotivo. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esto sería un labrador 10 a la hora de entregar. Perfecto. Perfecto. Gracias.